Eso puede llegar a pasar Vieron lo que pasó Con desconectados Vamos a mirar eso Uy ahora me tiene un pantallazo azul El computador está fallando Bueno lastimosamente ayer en el Metropolitano no nos fue nada bien Nosotros íbamos así con la alegría, con el furor, con ese entusiasmo Ir a ver a nuestra selección Nunca fuimos en mal tono ni a faltar el respeto a nadie Nuestra idea fue desde el principio ir juntos desde Medellín Porque queríamos contallar a la gente de alegría Luego no la gente que cree dueña del fútbol pa Contar a la selección de verdad Pasamos por una zona donde habían unos barristas Desde ahí todo mal Al principio nos empezaron a fichar Y a ver como si nosotros fuéramos como barristas de algún equipo de Colombia Creo que a la final lo único que íbamos a hacer era al entrar al mismo equipo todos Empezamos a notar que este baile dice a este, este baile dice a otro Pegan un puño a Pope de la nada Pope, una persona que es un gestor de cambio en Medellín Está tratando de transformar la violencia con arte, con música, con deporte Entendió por qué, nosotros no queríamos ningún problema Entonces seguíamos en la de nosotros Fue en un momento que si nos pararon a todos Nos amenazaban con cuchillos Nos decían que nos quitáramos las camisetas Empezaron a amenazar con armas blancas A pegarnos puños, patadas Tiraron botellas, piedras No es como dice la noticia que nos dieron una paliza DJ de Balvin y 45 amigos Esto es imposible, pa Como DJ DJ y 45 amigos Yo creo que pues obviamente 45 Es imposible que agarren a 45 cabezones y los casquen Esto tiene que ser un poco ni el agresivo Pero 45 cabezones Además que cogieron a un grupo, a un grupo de 10 o algo así Pero para agarrar a 45 personas Tiene que llegar un poco muy agresivo Sufren una paliza Paliza, lo que no hacían era mal En un momento incluso tenía nada Iro en contra de una malla Yo no pensé nada más Y de una fui y lo saqué de allá Teníamos un amigo apuñalado desangrándose Policía Estaban detrás de la malla y no hacían nada Yo me desespero Lo que hago es coger la malla Que nos separaba de los policías Y pum, la tiré pa'l piso Y a los muchachos que estaban con nosotros Que nos entramos pa' ir Porque si no, nos hubieran matado No es porque yo tomo esa... Ay, él les da gracias Según él, me salvó la vida a todos, pues Según él, huevón Si no tira eso, todos mueren, pues El héroe, el héroe, el héroe Ya, ya, ya O sea, si él no toma la decisión Todos en este momento estarían fallecidos Eso es lo que me está tratando de decir O sea, yo vuelvo a analizar esto Lo que hago es coger la malla Que nos separaba de los policías Y pum, la tiré pa'l piso Y a los muchachos que estaban con nosotros Que nos entramos pa' ir Porque si no, nos hubieran matado Y no es porque yo tomo esa decisión Es que si no es porque yo tomo esa decisión Y no es porque yo solo Me cargo mi equipo al hombro En este momento el fallecimiento de integrantes Del grupo común de Colombia Estarían debajo del tie... Del planeta Tierra, ¿me entendés? Yo no le voy a decir Pipe Le voy a decir Atman El hombre araña Digo, el hombre hormiga El líder de los Avengers Es lo que es Es el nuevo Avenger Esto tiene que ser marketing Para el nuevo Avenger Pipe lo contrataron Va a ser el nuevo Avenger, papi Este es el marketing, huevón Para la nueva película Esto no puede ser posible, bro Y es que Pipe, man Ok, sigamos con la historia Lo que ha pasado con nosotros Porque la policía No pensaba intervenir Tuvimos demasiada negligencia De parte de la policía Porque nuestro amigo literal Se estaba desangrando Y no eran capaces de llamarme Ni siquiera Y qué gonorra Como le dejaron la oreja al parcero Huevón de apuñalada Y ese me... Que no ha hablado de eso No ha hablado de esa apuñalada Que le metieron en la oreja Vean Una ambulancia Después de que nos dieron Un apuño Y que nos amenazaban con armas Que literal no sabíamos Que era peor Si entrar o no entrar Los hinchas que entraban Nos amenazaban Delante de la policía Delante de todo el mundo Y nadie hacía nada Lo único que nos decían Era que subiéramos Que allá no nos iban a hacer nada Los mismos hinchas nos decían Suban Que acá los esperamos Que hicimos todas las cosas Que nos habían sentado Las banderas Los policías que Los policías Suban Que ya no le hacen nada Y los hinchas Vengan Que aquí no le... Vengan Le damos un abrazo Es que los policías que... No pero es que... A ver En ese caso Es que papi Vean lo que pasa Huevón es que Hay gente de verdad Que se cree dueña del fútbol Y me parece muy gonorra Que tengan que vivir Esa experiencia pa Porque o sea Yo los conozco a ellos Huevón Son personas muy calmadas Que no se meten En ningún problema ¿Me entienden? Papi o sea Que gonorra Que gonorra Que tengan que vivir Una situación así pa La real Cuando eran simplemente Banderas de 5, 7, 4 No eran de ningún equipo No estábamos Haciendo absolutamente nada malo Es lo que nos quedó La felicidad Es el recibimiento Que podía haber sido La mejor experiencia De la vida de muchos Y no siendo esto La pista no puede hacer ejercicio Yo a este momento Lo veo en tiktok Y me da mucha risa Pero me da mucha risa La barriga No sé Ustedes no sienten Que Casey Tiene algo Que es como el plus De él Y es su barriga O sea Si ese marido No tuviera esa barriga Tan extraordinaria Esa gonorra No podría ser igual De gracioso pa Estoy segurísimo Pues por mi vida Esa gonorra Hace ejercicio Y pierde todos los seguidores Lo pierde huevón De verdad Ese marido No puede cometer ese error Ese es el plus De ese marido Ese huevón Cuando hace los videos Y viene desde por allá Todo lejos Y la barriga regotando Uff papi Es que da mucha risa Huevón De verdad Caras Entonces Al final decidimos Entrar con unos policías Que nos estaban Haciendo acompañamiento Ya no nos disfrutamos El partido Para nada 21 después de eso Lo único que pensaba Era que en cualquier momento Iban a llegar A darle triste Que pase esto Y más cuando todos Vamos con la misma intención De alentar a nuestra selección No estábamos viendo A ningún equipo particular Estábamos viendo A veces Van a ver Es que huevón Eso está mal Desde que Están apoyando Un partido De Colombia Ahí llegan Y le preguntan ¿De qué equipo es usted? Hay gente que cree Dueña del fútbol Papi ¿Me entiende? Nuestra selección El país que nos representa A todos Sea usted hincha Nacional De Medellín De lo que sea Le da el derecho De atentar contra la vida De otra persona Simplemente porque No sigue al mismo equipo Suyo Qué triste Qué triste Que pase esto En nuestros estadios De Colombia Yo sé que es la realidad De muchos No solo pasó en Barranquilla Hasta cuando Nos vamos a matar Por un equipo Nuestro amigo Sigue en recuperación Hospitalizado Cuando lo único Que queríamos Era ir a disfrutar De nuestra selección Bueno Ahí se listo Y tal Qué caja huevón Como que el final De todo Como mero mensaje Motivacional Todo triste Me era víctima Bebe Bebe Conmigo sigue en recuperación Hospitalizado Cuando lo único Que queríamos Era ir a disfrutar De nuestra selección No bueno Ya ya Yo me río huevón Porque es lo único Que queda en un momento Así tan gonor Porque tiene razón Igual en sea Como sea papi No debería pasar Estas cosas pa La real No debería pasar Estas cosas Les tocó vivir Esa experiencia Y esperemos que al parcero Que ellos dicen Que le dieron un navajazo Esté bien mal Que no esté mal Porque que gonor Vea el de Casey Uy parce Los videos de ese man Mucha risa huevón No pero espérate Antes de ver esto Yo quiero ver ese man Corriendo con la barriga Estaba rebotando Uy no que cansancio Mira acostar Un rato Uy que va pa Vengo a estudiar ¿A usted te va a estudiar? Sí claro En la universidad Ah pues como es tan pendejo Yo pensé que todavía no estudiaba ¿Y qué haces aquí pa? Mi mamá Me mandó a lavar el baño Ah como así Te toca lavar el baño Ah bueno El perro manda al gato Y el gato al garabato Lo va a lavar usted Buena suerte Pa ¿Cómo así pa? Venga ¿Cómo así? Mi mamá te mandó a vos Y yo lo mando a usted Pues que me va a desobedecer No pa Yo estoy cansado Yo también estoy cansado ¿Usted cree que es que yo no me canso De trabajar todos los años De trabajar toda la vida Todo lo que tengo Para que usted vaya a la universidad Yo también estoy cansado Y usted me ve quejándome a mí Yo me quejo Y usted me ve quejándome No sé que ir a lavar el baño Haga el favor Sí papá Hermano Ah Aquí están los guantes Tenga Muy bueno No par Bueno 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 Yo no sé Para que mi papá No sirve para nada Paz Yo Ya acabo ¿Cómo así pa? Apenas empecé Porque apenas empezaste hermano Si hace dos minutos Si es que lo lavan En dos minutos Yo la voy a un baño Hermano ¿Cómo así pa? Este maricón Muy buen actor Bueno vamos a ver Bueno yo todavía no había hablado Aquí en TikTok No les había contado Qué pasó Les voy a contar La experiencia que tuvimos Cuando vinimos a ver Ahora va a decir este maricón Que según el gole Salvo la vida a todos Es de Colombia El día de ayer Resulta que DJ Poppe Muchos de ustedes lo conocen El líder de J Balvin Toma la iniciativa De invitar a varias personas Incluyendo a algunos Cabres de contenido Para que fuéramos A alentar a la selección Colombia Nosotros sin pensarlo Dos veces Dijimos que sí Obviamente Pero no pensábamos Que iba a pasar Todo lo que pasó Porque nos comenzaron A tirar piedras Me reventaron Una botella en la cabeza Que yo sepa No hemos hecho nada Tengo esquilas de vidrio En la cabeza Por el botellazo Que me pegaron Estos clips Son historias Que yo subí anoche En Instagram No, yo no me debería reír Pero es que ¿Cómo vas a decir Que tienes que ir Las de vidrio en el cráneo? Y un perfil de TikTok Los publicó Mucha gente me ha estado Preguntando Si es cierto ¿Qué pasó? ¿Cómo fue así? Que les voy a contar Todo lo que pasó Como tal Con luz y detalle Nosotros llegamos a Barranquilla Con tambores Y con de todo Haciendo bulla Aquí les voy a dejar Un clip para que ustedes Vean como Delianzo de Alegre Yo que vinimos A alentar a la selección Pero mirad que me encuentro Por acá Íbamos por el sendero Que uno tiene que cruzar Para poder llegar al estadio Porque nosotros íbamos Para la tribuna de norte Hubo un atercado Que yo no entendí muy bien Qué fue lo que pasó El caso es que Todo se calmo Y seguimos caminando El caso es que Más adelante Nos cogieron a todos La noticia Aquí les voy a dejar La noticia dice Que reciben a puñetazos Y palizas Es que yo tiré la botella Pero te amo Casey No Es que fuerza Casey Ellos salieron con cuchillos Ellos salieron con botellas Que están fastidiosos Parce Con nudillos Esos de acero Sí, no sé Cómo se llame eso Las personas Nos comenzaron a rodear Y a insultarnos Buscándonos el lado Para que llegara El problema más Pujan de la camisa Y el man que tenía Los nudillos Esos de acero Me va a meter un puño Entonces ¿Qué pasa? Yo veo eso Yo hago así Cuando yo hago eso Me imagino yo Que nos iban a pelar Nos iban a pegar Y nos iban a citar A puñetazos Como dice la noticia Nos iban a pelar Las personas Claro Lo ven corriendo a uno Y qué van a pensar ellos Ah, este man por qué corre Este man las debe Corretiémolo Porque me reventaron Una botella en la cabeza Me reventaron Una piedra en la cabeza Y me cedió una pata Ahí pa' arriba Sin razón La huega Claro Me reventaron Una botella Y un roca Eso me pegaron También en la cara Yo dije Uy, hijo de puta Llevé el bulto yo Cuando volto a verme alrededor Uno de los que iba con nosotros Apuñalado Otro le rozaron Por acá con una apuñalada También Le rogaron la cadena Ahí lo casi lo matan También, pues Pipe fue el que Lo fue a rescatar La policía No hizo nada Que a nosotros Nos ayudó O sea que Pipe Si es un héroe ¿Será Pipe, man? Es dos personas Que están confirmando La teoría de Pipe Lo ayudó verdaderamente Fue Pipe Que cogió y le metió Una patada a la reja Que dividía esa calle Como con la calle principal Para entrar al estadio Ok, ok, ok Eso es marketing Pipe es el nuevo El nuevo Se cree que nos vamos a comer eso Pipe es el nuevo El nuevo Avenger Oye, oye Muestra la cicatriz del cráneo ¿Por qué no estamos viendo La cicatriz del cráneo? ¿Por qué no estamos viendo No estamos viendo sangre? ¿Me entiendes? No veo pruebas Será super Pipe Será super Pipe El nuevo Avenger Eso es Marketing para el nuevo Avenger No sé, no sé Ahí llega y dice No, es que se nos vieron siete A la misma vez Cada uno armado Y Pipe fue el que los mató A los siete O sea, Pipe fue el que nos tiró Hacia atrás Y alcanzó a noquearlos A los siete Y mientras Pipe los noqueaba A los siete Nosotros alcanzamos a salir Ok, ok Vamos a ver ahorita La perspectiva de Eri Ok, ok Eri, a ver ¿Tú ya subiste tu historia? Ah, Juan y los higüe No desaprovechan una oportunidad Para ganar visitas Todos subieron su respectivo video ¿Quién más, pues? Muchachos, les voy a contar Lo que pasó Realmente Desde mi Airbnb En Cartagena Ya pasó todo Afortunadamente El señor que puñalearon Ya salió de cirugía Y está en recuperación Qué gono Güeón ¿Cómo le van a robar la R A Eri? Le robaron la R Al parcero Güeón Allá en ese En ese tropel No, papi La verdad Yo les voy a decir algo Si usted va con tantos amigos No puede permitir Que estas cosas sucedan Realmente Nosotros nos bajamos del bus Prendimos la fiesta Íbamos con pan Con timbales Con bombos Con platillos Con todo La gente muy contenta Esa es de EGGYK Esa es de EGGYK De EGGYK 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 No entiendes ya No van a hacer nada Y que de pronto Por ser paisa De pronto Por no sé qué Pero todos llevamos Una pavita blanca Con la marca De 574 Y un peto De 574 Cuando No, pues que también Hay nombre de 574 Era banda criminal De la guerrilla Que 574 Y empiezan a agredirnos A robarnos las gorras Las pavitas Las gafas Cuando empiezan Como en ese plan Nosotros Que M19 574 Hasta lo que yo sé Es una marca de ropa ¿No? Bueno, no sé Yo sé que es una marca Que yo la he visto por ahí Por ahí he visto algo Salirnos de ahí Ahí golpearon a algunos Avanzamos Y ya en la siguiente O sea, eran como los mismos Pero iban como sumando Más y más y más Y ahí fue donde Tiraron a Pope Al piso Se le fueron encima Cuando empezó El problema grave Yo estaba Uy, esa toma No la habíamos visto Vi todo Y dije Me voy a ir por este ladito Porque eran cuchillos Puñales Punta Roca Gigantes Peñones Que le dicen acá Y lo que ellos nos decían Era algo como de cuervos Que si somos cuervos Que no se quede cuervos Que no se cuantas Nosotros decíamos Nosotros somos hinchas De la selección Colombia De cuáles cuervos Cuáles vacas Cuáles burras No Nosotros somos hinchas De la selección Colombia No pertenecemos a ninguna barra Nos estaban buscando tatuajes Finalmente yo me metí Por unas caseticas Que supuestamente Un man me estaba ayudando a pasar Cuando de la nada Alguien Pum Me pegó un puño Pero yo voltease a mirar Cuando Pum Estaba sentado yo en el piso Afortunadamente Brian Lozano Me agarró Me levantó Y vámonos Me pegaron un puño No, no, no No, no, no Yo no supe Ni que me atropelló La verga No dejan de ser lindos No Les pegan un puño Y una empieza Las maricas nunca cambian Huevo Miralo, miralo Miralo, miralo Miralo, miralo La verdad Cuando me di cuenta Estaba sentado en el piso Y la verdad que No lo vi No lo vi El que me pegó Me pegó a traición Paso No voy No voy a llamar En una ambulancia Y dos horas Para atacar Una ambulancia Y ahí El amigo de nosotros Está allá Perforado en un pulmón Uy Erick está muy lejos De la intemperie Erick Ahí se estaba pecando Estaba muy lejos Del grupo Acá no saben ser hinchas Nos atacaron Lo único que venimos a hacer Es apoyar la selección Colombia Yo no pertenezco a ninguna barra Ni absolutamente nada Y me atacaron Entre dos Me dieron un golpe en la cara Atacaron a Pope Le hicieron una apuñalada A un amigo en la espalda Aparentemente una perforación Uy que gonos Que les haya tocado Vivir eso papi Ya Pipe había tirado una reja Eso tiene que ser Una pequeña broma Huevón Eso tiene que ser Una pequeña broma Brother Eso es algo que tiene que ser Muy funny Eso es algo que tiene Eso es muy funny Para mi brother ¿Me entiendes? No 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 papi Yo tengo una teoría Brother Pipe es el nuevo De los Avengers La confirmo Papi la chimba Que se mar... Entonces que el propio Hulton va a rejas ¿Cómo así? Logramos entrar Y el problema era después Con la policía Nos amenazaban la cara A la policía Y la policía Era bravada Con nosotros Y golpe Deja grande Y yo no tumbo la reja Todos morimos Y ve Tampoco pues Tampoco Dejaste llevar ahí Porque lastimosamente Pasaba esa gente Con nosotros Eran valientes Con nosotros Con ellos Unas ternuritas Lo increíble Es que desde arriba Nos amenazan Nosotros acá Y la policía Nos grita a nosotros Rápido ahí Nos defienden Que nos peguen La policía Nos amenaza en la cara Y la policía No les dice nada Y a nosotros Ven, nos gritan Y que subamos Y que no sé qué Y a nosotros Nos dicen que nos van a sacar Nosotros quietos Y a nosotros Que nos van a sacar Nosotros Estamos mirando A ver si nos pueden Reubicar en otra tribuna Y que la salida Sea por tranquila Lastimosamente Los supuestos hinchas Nos tienen amenazados No nos dejan subir Vamos entrando Igual Entonces pedimos Como acompañamiento Seguridad No pudimos disfrutar Del partido Subimos Un ojo en el partido Un ojo acá En la pelea No pudimos ir al baño No podemos comer nada No podemos nada Cuando se acabó el partido Era esa tensión De que qué vamos a hacer Volver a reunirnos todos Y gracias a Dios Pope solucionó Y llamó por allá Un coronel Un general No sé qué Y alguien de la barra Ya un poco más Responsable Y más de autoridad Como que nos ayudó a salir Nos tocó meter el bus Al estadio Y nada Una experiencia Que quisimos Quisimos hacer Una iniciativa de Pope Que también quise apoyar Porque dije Siempre los hinchas Que van a ver a la Selección Colombia No gritan Se sientan Se quedan callados Solo gritan Si se puede Si se puede Como no Vamos a dar alegría Vamos a Que realmente sea un placer Ver jugar a la Selección Colombia Porque la tribuna No se calla Alienta todo el partido Porque siempre vienen Dos o tres Es que Hashtag Fútbol en paz Tres hinchas Del otro equipo Y nos callan a todos Porque nadie es capaz De gritar Esa era la iniciativa Lastimosamente Bueno en resumidas cuentas Qué gonor Que pasara eso Pipe Pipe quiere contratarlo Como seguridad Pipe le salvó la vida a todos Le den una pipi ahí Qué locura Yo no pensé que la historia De Pipe era real Que pasara eso Música Que pasara eso